Esta mirando por Bogotá, por la zona T, por la zona T y ya estamos por la ochenta y cinco, pizzas 1969, voy a venir a comer en estos días, Bogotá lluvioso, Semana Santa, Bogotá con sombrillo, Bogotá riquísimo, como me gusta, frío, frío. ¿Eso le gusta? Sí, sí, me gusta. Ah, mentiroso.